Mis amados hijos e hijas, soy Dios, el creador de todas las cosas. Veo todo lo que sucede en este mundo y siento el dolor y el sufrimiento que aflige a la humanidad. Veo la violencia, la codicia, la falta de compasión y el egoísmo que impregnan la sociedad. Mi corazón se entristece al ver la falta de respeto por la vida humana, la destrucción del medio ambiente y la indiferencia hacia el prójimo. Veo la desigualdad social, el hambre, la miseria y la explotación de los más vulnerables. Soy testigo de la corrupción, la injusticia y la impunidad que prevalecen en muchos lugares. Te pregunto, ¿qué amor quieres? El amor de Dios o el amor del diablo. El amor de Dios es puro, altruista y compasivo. Es un amor que busca el bienestar de todos, que se preocupa por el prójimo y que busca la justicia y la igualdad. Es un amor que perdona, que acoge y que transforma vidas. Por otro lado, el amor del diablo es egoísta, mezquino y destructivo. Es un amor que busca sólo la satisfacción personal, que no se preocupa por el sufrimiento ajeno y que alimenta el odio y la venganza. Es un amor que corrompe, que divide y que trae desesperación y falta de esperanza. Los principales problemas del ser humano están arraigados en la falta de amor verdadero. Cuando el amor de Dios es reemplazado por el amor del diablo, la humanidad se aleja de su propósito y se pierde en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Pero te digo, aún hay esperanza. Estoy aquí para ofrecerte mi amor incondicional, mi misericordia y mi gracia. Estoy aquí para mostrarte el camino de la redención, la paz y la verdadera felicidad. Elige el amor de Dios. Elige la vida, la compasión y la justicia. Elige amar al prójimo como a ti mismo y cuidar de este mundo que creé para ustedes. Recuerda que el amor es la respuesta a todos los problemas que enfrentas. Que el amor de Dios te guíe y transforme, para que puedas ser un agente de cambio en este mundo. Agradezco de todo corazón a aquellos que han elegido el amor de Dios. Aquellos que han optado por seguir el camino de la compasión, la justicia y la paz. Son una luz brillante en este mundo, esparciendo amor y bondad por donde pasa. A través de su amor y dedicación, la humanidad puede encontrar esperanza y transformación. Son ejemplos vivos del amor divino, mostrando al mundo que es posible vivir en armonía y respeto mutuo. Agradezco también a aquellos que aún están en busca del amor de Dios, que luchan contra sus propias debilidades y desean un cambio en sus vidas. Sepan que estoy a su lado, extendiendo mi mano para ayudarlos a encontrar el camino hacia la luz. En los comentarios, me gustaría escuchar sus historias sobre cómo el amor de Dios ha impactado sus vidas. ¿Cómo han encontrado fuerza y esperanza a través de este amor? ¿Cómo los ha transformado y los ha llevado a marcar la diferencia en este mundo? Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.